¡Suscríbete! Vale, he podido evitar el aliento de fuego. Comprobemos, cero, 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 cero. Bueno, pero porque no tengo riesgo. Vale. En la cola quitaré algo. Tengo muy poquito rango como para llegar a la cola. Con este arma tengo muy poco rango. Con esta espada no consigo llegar a la cola. Me puedo ver ganando, pero... Pero los siete movimientos de la espada todavía no... Vale, ahora no voy a comentar el error de gastar todo el pene. Vale. Me iba mucho mejor con la ballesta. Sí, pero en el partido ya... Ya, bueno, pero hasta ese punto en el que yo estaba... Estaba pasando sin mayor complicación. Bueno, alguna complicación tuve. Pero vamos, que cuando ya vi que era necesario y necesario es cuando me puse a ponerse tema. Vamos a probar... Vamos a probar... El resto de cosas. A mi lado, mi noble Einherjard. Parece que la acciónidad del arma este no... no fue acción. Vamos a probar con la Emerald Swords. Con la que sí que debería llegar a la cola. Ahí está. 0,68. Lo he hecho. ¿No has visto cuánto daño le he metido a 0? ¿Le he metido a 0? ¿En serio? 1. Ok. Bueno, el palo... Es una Naginata, el palo 1. Tiene... La punta esa no es de lanza. O... O... Bueno... Sí, es una punta de lanza. Una Naginata tiene más hoja. Tampoco tengo tanto riesgo y tengo... 41%. Un poco. Ah... Todo el rato me pilla... Me pone muy rápido porque estoy intentando... Entrar en mi... Ah... Eh... Voy a desistir y voy a empezar a... Reflejar daño. Vale, a ver qué se puede hacer. Va a ser un combate larguísimo. Si supiera al menos cuánta vida total tiene. O tuviera un hechizo de análisis, que creo que de hecho lo tengo. ¿Yo tenía un hechizo de análisis? O me tiraron un hechizo pergamino de análisis. No sé qué. Me suena. Me vendría muy bien. Joder. Vendría muy bien. No habría análisis. Oh, para revelar las trampas. No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... 67%. Dame... Dame toda la info. Dame toda la info. ¿Cuánta vida tiene esto? Aprendes el que cura, no hay... Eh... ¿Hola? ¿Y la info? ¿Y la info? La info que ha sido... No hay una. No sé si ¿qué son las errores? Aquí estas. No salen. No hay nadie. No hay una. Ay... Un esmercado. ¡Esto no le ha hecho nada! No haynadores... No hay... Seis, por diario. No hay nadie. Yo tengo que hacer nada. vida, eh. Como mucho le quedan 100 de vida. Vale, esto me ayuda muchísimo. Esto me ayuda muchísimo. Espérame. F**k. Bueno, al final lo mejor es reflejar daño. No sé cómo pelear con tres copos. Mi mejor opción siempre es reflejar daño. Es como un manmetal. Si le reflejo el daño 15 veces, lo mato. Igual es que esa p**a animación pues no la pillo, no sé por qué. Voy a subir al riesgo al máximo y le reflejo todo el daño. Noventa y dos. Cero por ciento. Y le pego. Cero por ciento y le pego. Noventa y cuatro. Me baja el equipo. Muy rápido. Joder. No acierto ni una, tío. No acierto ni una. Igualmente debe estar por debajo de 200 ya. O sea, se lo tengo que esperar. Y no alejarme porque me mete el mal, ¿verdad? Me vengo arriba demasiado rápido a meter el p**o counter. Parece que si estoy en movimiento pega antes el cabrón. Bien. Reflejo 27. Sí, más o menos. Con 6 o 7 debería estar bien. Al final todo lo p**o. Los estoy matando reflejando a todos. Y por ejemplo, el mago era inmune a reflejar el daño. Cuando me encuentro postes que sean inmunes a eso, voy a tener que aprender a jugar. Me va a estar igual, ese timing está bien. A que sí, es muy raro. Es muy raro ese timing. Por más que lo intento, lo he visto muchas veces ya ese timing y es que no lo pillo. O sea, no sé por qué me cuesta. Es raro. Pero raro, raro. Muy raro. Raro de cojones esa mierda. No lo pillo. Lento. No lo pillo. No lo pillo. No lo pillo. Vale, dime que tiene 150 o menos. 150 o menos. 151. ¿Hola? Es por joder. El puto juego es por joder. O sea... Perfecto. El puto juego lo está haciendo por joder. No lo pillo. No me добro sedanada, es por lo que pueda volver a cacer yo. No. 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 Le tengo que sacar un número de pibú nos doy反iktos, así que a mí muestra una bloqueo ahora a estas estrellas que a estas batatas de Live en el segundo año. Lo каб onceciario, el riesgo y empezar a meterle estos combos, lo mataría. Pero pasa, tengo muy poca pulva. A ver, a ver, te voy a matar así. A pura fuerza bruta, 0-0. 0% de chance, 0% de daño. En teoría. Es que estoy envaseando. Estoy cagando el combo. Quiero que solo estoy haciendo Crimson Pain con la otra movida. Poco. Voy a mirarlo. Eh, voy a mirar al... el estado, no, algo. Ah, debería quedarle 29 de edad. El Analyze es el puto mejor hechazo del juego. 27. 26. 24. Voy a reflejarle la última. 25. Voy a reflejarle la última. Y lo matamos. 27. Sí. Vale, estamos. Digo, joder, ahora no voy a saber restar o algo. Muerto. Victoria. Por fin. Vale, esto. ¿Hay segunda fase? Ah, no. Estaba cambiando el color y digo, no, dejas que hay segunda fase, vuelvo. Pues me he tirado un rato, hijo. Felicidades. Puntos. Supongo que muy pocos. No sé para qué son los puntos todavía. Ni puta idea. Ah, me han completado 17%. Tenemos un 2% y un boss en este stream. Rango Disc, Risk Breaker, Gladiador. Y ahora me lo vas a dar... Eh, está bien. Supongo. No sé. Prefiero daño más que vida. Es aleatorio, no puedo elegirlo. Ah, sello Hyacinth. Y sé dónde va este sello. Porque he visto la puerta. Cure Oniko. What? Solo tiene una hierba que recupera la vida. Replace encima. Oh, ok. Vale. Y conjuro Ignifug. Ah, conjuro que contiene la magia Pyroguard. Ah, Pyroguard. Temporalmente sube la afinidad de fuego en equipo. Ok. Vale. Eso puede estar guapo. Pues para dentro. Ah, GG Dragon y así lo maté yo también. Ah, ok. Ok, ok. O sea que en... En este juego me estoy sintiendo retrasado en cuanto a que... Da igual. Ahora mismo he ido al taller, he craftado algunas armas, he hecho lo que he podido. Y seguía quitándole cero y cero y cero y cero. Digo, pues bueno. Le he empezado a combiar la cabeza y a reflejar el daño. Lo único que he aprendido desde el principio. Es que me estoy cargando todo lo mismo reflejando daño y... Y yo qué sé. Pero... Al menos los estoy matando. Yo qué sé si... Ya descubriré cuál es la forma correcta de hacer las cosas y demás. Pero... De momento, avanzar estoy avanzando. De... Una manera un poco guarra, pero... O igual, ¿no? O igual de los juegos así. Tampoco... Tampoco los hace en pasión. Ah, vale. Hemos tenido bosses de fuego. Hemos tenido... ¿Uno de tierra? No me acuerdo. Me acuerdo. Voy a aprender... Eh, la final de luz. Este es nuevo. Vale, pues mira. Voy a aprender la defensa de luz. Por si acaso, ahora me sale un boss de luz de la hostia. El sello Hiathin sé dónde funciona. Y detrás del Weaver... ¿Hay una puerta? Sí, porque hay dos. Yo no he ido por aquí. Voy a curarme antes de liarla. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.